Cambiamos de tema, mis amigos, porque hoy hay muchísima información. Aquí, por ejemplo, hay gente que dice hasta ahora me entero. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven por qué es importante que retomemos información? Ahí está. Bueno, vamos a cambiar de tema, mis amigos, porque entre los dimes y diretes de si el presidente López Obrador es un autoritario o no, han surgido diversos amparos. Ya no son uno, ya no son dos, ya son varios amparos y mañana tengo entendido, se va a sumar otro amparo. Ya hablaremos con este grupo de jóvenes que buscan que se eche atrás completamente la reforma eléctrica o ley con Bustolio, como la han tildado en redes sociales, que mandó el presidente López Obrador y que fue aprobada y eso es cierto, lo aprobaron sin cambiarle una sola coma. Pero permítanme decirles que sumándole, un tribunal declaró sin materia las quejas del presidente López Obrador en contra de las suspensiones provisionales a la ley eléctrica. Un tribunal colegiado dijo que no había materia, los recursos de queja que presenta el presidente López Obrador y la Secretaría de Energía en contra de estas suspensiones provisionales que frenaron la aplicación de la ley de la industria eléctrica. Los recursos se promovieron contra las primeras suspensiones provisionales que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien el pasado 10 de marzo frenó todos los efectos de la ley de la industria eléctrica. Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones ya dejaron bastante claro que al haber celebrado la audiencia incidental el jueves pasado y dictado a la resolución interlocutoria que se resolvió sobre la suspensión definitiva, un día después queda sin efectos el autocombatido. Las suspensiones profesionales reclamadas ya habían dejado de tener efecto porque el juez Gómez Fierro determinó otorgar estas suspensiones definitivas desde el viernes, mismas que mantendrán paralizada de manera indefinida la ley de la industria eléctrica hasta que se resuelva de fondo estos juicios de amparo. Esto quiere decir, mis amigos, que se van a ir a las últimas instancias y estas últimas instancias pues son particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinará si es inconstitucional o no. Y a partir de ahí avanzaremos. Hace unos días el presidente López Obrador había mandado una carta para pedirle al titular, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el que controla el Poder Judicial, que es el ministro presidente Saldívar, que investigara si había por ahí alguna intención oculta del juez Gómez Fierro para realizar estas suspensiones porque en su particular conocimiento no había nada de inconstitucional en esta reforma, que de hecho lo único que busca esta reforma eléctrica es darle pie a un piso parejo entre pues las empresas privadas y la empresa productiva del estado. Mucho se ha debatido del tema y vamos hoy justamente a darle más difusión al respecto. Acá nos dice Daniel Cruz que no entendió bien, que Gorgonio nada más dice que no se escucha. Yo tengo aquí el rebote y creo que se escucha perfecto, que el señor productor que me diga, pero entre dimes y diretes, entre dimes y diretes, sea como sea, hoy tenemos que debatir justamente sobre esta reforma eléctrica. Y para eso yo le agradezco tanto, si se escucha, gracias señor productor que me dice que se escucha. Le agradezco primero a el doctor Ángel Valderas Puga, profesor investigador y analista del sector energético, que ustedes ya me habían pedido muchas veces que platicara con nosotros porque yo no soy experto en temas energéticos, de hecho debo decir que soy en donde más me trabo, es particularmente ahí en los temas energéticos. Entonces, el doctor Ángel Valderas pues es profesor de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro, es analista del sector energético desde 2007, profesor de licenciatura, maestría y doctorado, formador de docentes a nivel medio superior y superior en México, Italia y Ecuador, y es profesor investigador con trabajos publicados en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Austria, Eslovenia, Suiza, Egipto y México. Le agradezco mucho al doctor Ángel Valderas Puga que esté con nosotros y muy primero muy buenas noches doctor, ¿cómo está? Hola Memes, espero que me escuches bien acá desde Querétaro. Lo escucho perfectísimo doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y también le agradezco infinitamente a Diego Moreno, él es coordinador de asuntos jurídicos de la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad AC. Mi querido Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y gusto estar aquí con ustedes. Saludos a la auditoria. Pues voy a voy a empezar contigo mi querido Diego porque parto de ahí en realidad. Tengo entendido que esta Alianza Juvenil por la Sostenibilidad hace. El día de mañana estaría realizando una manifestación en la Suprema Corte de Justicia para hacer una, pues presentar formalmente un amparo que también se sumaría a los muchos amparos para decirle no a la ley con bustolio como se le ha tildado, pero que es este particularmente echarle un revés a la reforma eléctrica. Platícame un poquito sobre qué es lo que ustedes argumentan y por qué dicen no a esta reforma. Claro que sí, muchas gracias. Déjenme platicarle rápidamente. Este es un movimiento denominado Jóvenes por Nuestro Futuro, coordinado por Nuestro Futuro AC y Alianza Juvenil por la Sostenibilidad y otras organizaciones, más de 20 colectivos, más de 18 organizaciones de la sociedad civil. Y en efecto, mañana además de la movilización que queremos que vamos a realizar, vamos a presentar un amparo indirecto contra esta reforma a la ley de la industria eléctrica, pero no sólo para el tema de dicha reforma. Además, queremos realizar un litigio estratégico para que cualquier joven, como tú, como yo, pueda defender el derecho humano al medio ambiente sano en tribunales. Cabe destacar que no sólo va a ser un amparo indirecto, van a ser dos amparos. Uno presentado por organizaciones de la ciudad civil, es decir, asociaciones civiles ya constituidas y además por jóvenes. Más de 200 firmas de diversos jóvenes y no sólo para el tema de la reforma de la ley de industria eléctrica. El argumento central es lograr el standing necesario, es decir, que cualquier joven tenga el interés de defender el derecho, defender y exigir el derecho humano al medio ambiente sano. Ese es el ingrediente especial que quisiera hacer énfasis. No aunado a que consideramos que dicha reforma da una marcha atrás porque le da preferencia a las energías fósiles, lo que buscamos en este amparo indirecto es lograr que la juventud mexicana logre exigir el derecho humano al medio ambiente sano en tribunales constitucionales como va a ser a través de este amparo indirecto el día de mañana. Ok, ahora le pregunto al doctor Ángel Valgueras Puga, ¿en qué situación estamos? Esta reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador, a la que se han opuesto, plantea un revés a los avances en materia ambiental, es una amenaza para un medio ambiente, para recuperar el clima y todos estos temas que nos preocupan porque hablamos de una constante contaminación ambiental que venimos arrastrando, pero ¿qué tanto la afecta? ¿qué tanto no? Ahora sí que esta es su área de experiencia, doctor. ¿Me das chance de compartir una pantalla? Claro que sí. Mira, todos estamos preocupados por el medio ambiente y por la contaminación. Eso creo que nos queda claro. El problema es que la contaminación no está en México y eso estos jóvenes lo deberían de saber si se documentan un poco. Estoy presentando aquí quiénes son los verdaderos culpables del cambio climático y de la emisión de bióxido de carbono en el ambiente. Mira, todo mundo puede entrar en internet. Le sugiero al abogado que está presente que lo cheque. Hay muchísimos instrumentos estadísticos que permiten ver quiénes son los responsables de la contaminación en el mundo. Mira, es muy rápido, 1850. Podemos ver rápidamente el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania. Me brinco a 50 años después. Es Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, 1901. Me brinco a otros 50 años y estamos con Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y México comienza a aparecer hasta 1978 en el lugar 14. Pero después del año 2000 México sigue en el lugar 12 y para 2020 seguimos en el 12. Es decir, el problema del cambio climático, si alguien está verdaderamente interesado, pues yo les diría a estos jóvenes que lo dirijan a China, que lo dirijan a Estados Unidos, a la India, a Rusia, porque China y Estados Unidos son responsables de la mitad, nada menos que de la mitad de emisiones de bióxido de carbono. Pero México es un país con 120 millones de habitantes. Si nos vamos a revisar las emisiones por cápita, pues resulta ser que se tendría que pedir este derecho humano contra Catar, Trinidad y Tobago, Kauai, Corea del Sur, contra Alemania, contra Bélgica, contra Noruega, contra Japón, contra Holanda, contra España, contra Dinamarca, contra Italia, contra Eslovaquia, contra... estamos más o menos aquí en el caso de México. México, fíjense, México aparece hasta el lugar número 75 en emisiones de carbono. A mí me da un poco risa que nos quieran achacar a los mexicanos que, ojo, ojo, somos los productores de apenas el 1, 1.4 por ciento de las emisiones de carbono en el mundo. El 1.4. Esta batalla se debería de dirigir al otro 99 por ciento. Pero además, pues todos sabemos que las principales emisiones de CO2 en México no provienen de la generación de energía eléctrica. Estos jóvenes deberían de saber que los principales que emiten dióxido de carbono en México es el autotransporte. Emite el 45 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. En segundo lugar, es la industria, que es el que emite el 30 por ciento. Y finalmente, la generación de energía eléctrica genera apenas el 25 por ciento del 1.4. Es decir, es kafkiano que estén preocupados por el punto 3 por ciento de emisión de dióxido de carbono cuando ahí tenemos enfrente a los principales contaminadores del mundo. Y que nos quieran echar la culpa a los mexicanos cuando ya les mostré que en 150 años México no está considerado como de los principales responsables de la contaminación. Termino con esto, Meme. Hay una falacia que se está manejando alrededor de esta ley por ignorancia o por mala fe. ¿Qué tiene que ver con la ignorancia? Pues la ignorancia tiene que ver que pareciera ser que nos quieren vender la idea que las únicas energías renovables y limpias es la solar y la eólica falso de toda falsedad. Yo le pediría a estas asociaciones que se metan a internet, son jóvenes, tienen toda la posibilidad de hacerlo y que se echen una visitadita a los datos de la Agencia Internacional de Energía para que descubran que son catalogadas como energías renovables y limpias, además de la solar y eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica, los biocombustibles, la mareo motriz e incluso las centrales de cogeneración que aprovechan energía térmica que aparece, digamos, como desperdicio en otros procesos industriales. Es más, tenemos países países como Francia, y los jóvenes lo deberían de saber, que consideran a la energía nuclear como limpia. Francia produce el 72% de su energía eléctrica a partir de nuclear. Y es más, muchos industriales consideran como energía limpia el gas natural. Cierro con esto, Memé. Pues yo creo que se tardaron, porque en los últimos 30 años de neoliberalismo, y les voy a compartir una pantalla, esta es la herencia que dejaron los gobiernos del PAN y el PRI, que para nada le apostaron a las energías limpias. Mira, simplemente basta ver la situación actual que heredó el gobierno de la 4T. Hasta 2018, la herencia de PRI y PAN fue que en este país la energía se producía con más de la mitad por plantas de ciclo combinado. Un 13% de energía térmica convencional, un 10% de hidroeléctrica, un 9% de carboeléctrica, 2.7 de carbogás, 1.7 de geotérmica, 4.3 de nuclear laguna verde, y un triste 3.9 de eoeléctrica y 0.7 de fotovoltaica. Esta es la herencia de los gobiernos del PAN y del PRI. Los que ya tienen unos 30 años de edad, pues creo que se tardaron. Si les preocupaba el ambiente, deberán haber empezado hace 10 años, porque lo que hemos visto muchos mexicanos es una tremenda contaminación de las mineras canadienses, que tienen sus minas a cielo abierto, y que yo no veo que nadie esté protestando por esta enorme contaminación. Ahí justamente que lo acabo de mencionar, Diego, tengo entendido que lo que ustedes buscan incluso como organización es exigir a los políticos una agenda ambiental, que esta agenda ambiental sea prioridad, que incluso se abra en el debate electoral del 2021 una agenda ambiental. Les pregunto a ustedes, como asociación, como una alianza juvenil que busca incluir estos temas sobre la mesa, ¿qué proponen? O sea, ¿ustedes solamente quieren que se abra el debate y que ellos planteen? ¿O ustedes qué están planteando puntualmente en esta agenda que buscan que se debata en este 2021, además de lo que ya han estado trabajando? Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Primero, déjame comentar, en efecto, es una lucha internacional, ¿no? Jóvenes en todo el mundo nos encontramos lidiando con las resistencias de los gobiernos para cumplir con la reducción de emisiones de CO2 que requerimos urgentemente, ¿no? Los tribunales, en varias jurisdicciones del planeta, están resolviendo diversas demandas que los ciudadanos están interponiendo en contra de las autoridades por falta de acciones contundentes contra el cambio climático. En efecto, como menciona el doctor, las emisiones son diferenciadas, pero son responsabilidades comunes y en lo que nosotros estamos proponiendo es un movimiento que va a interponer este amparo solo a efecto de lograr el interés jurídico necesario para exigir el derecho humano al ambiente sano en tribunales constitucionales. Estoy coincido con el doctor en cuanto a las emisiones que se generan. Hay otros países que generan de mayor medida que en el país. Sin embargo, como mencioné desde el principio, este amparo indirecto es para lograr el interés jurídico para que cualquier persona física joven pueda exigirlo en tribunales que actualmente no tenemos, además de impugnar esta reforma denominada Ley Combustonio. No es un tema partidista, de hecho, quiero hacer énfasis, ningún partido está atrás de nosotros. Es un llamado de las juventudes mexicanas a través de diversos colectivos, en el cual lo único que buscamos es que en nuestros hogares y al salir a la calle podamos respirar un aire limpio. Y quiero aterrizar y hacer énfasis en lo siguiente. Es solo para lograr el standing necesario para que nosotros como personas físicas podamos acudir. Actualmente como jóvenes no podemos acudir a exigir el derecho humano al medio ambiente sano. Eso es lo que estamos buscando a través de ese amparo indirecto. Y es el ingrediente especial de otros amparos que lo han promovido la iniciativa privada. Ahora bien, en cuanto a qué proponemos la agenda ambiental, tendríamos que platicarlo como organizaciones, como colectivos. Actualmente lo que buscamos a través de este amparo indirecto es lograr y exigir el derecho humano al medio ambiente sano en nuestro país. O sea, quiero aterrizar esta parte. Me estás diciendo, Diego, que este amparo, este movimiento que están haciendo es más porque volteen a ver los temas ambientales para hacer un llamado a jóvenes, no tanto por la reforma, sino por la participación de los jóvenes. Así es. En el tema del parlamento abierto que se convocó, no se invitó a la juventud mexicana. Fue un parlamento abierto exprés. Coincido con el tema que menciona el doctor sobre que otros países emiten en grandes cantidades. Este amparo indirecto es para buscar ese interés jurídico que requiere la juventud para acudir a tribunales constitucionales a través del amparo indirecto. Es un artículo estratégico que se va a llevar a cabo a través de todos estos colectivos de jóvenes en el cual no son partidistas, todos son independientes, para exigir el derecho humano al medio ambiente sano que está establecido en nuestro artículo cuarto constitucional y no es más que exigir nuestro derecho al planeta. Disculpe doctor, porque quiero hacer precisiones en esto antes de ir con usted, porque quiero digamos que unir todas las preguntas para dar ahí pases. Diego, ustedes particularmente como organización y como jóvenes, quiero partir de ahí, ¿qué hacen para mejorar el medio ambiente? Algo de lo que yo he sido fiel creyente toda mi vida, creyente, perdón, toda mi vida, es que las acciones empiezan por uno. Hemos visto que hay mucho debate y controversia, por ejemplo, con el reciclaje, en la separación de basura, que en México para muchos lados es inútil separar la basura cuando va a terminar al mismo lugar, ¿no? No hay un lugar en donde se separe la basura o es difícil de encontrar que se separe la basura. Eso lo pongo como por un ejemplo de lo que haría un mexicano muy de a pie. Ustedes como organización y como jóvenes, ¿qué ejemplo le ponen a otros jóvenes? Y en una segunda pregunta quiero insistir en esta parte. Ustedes dicen no a la ley con bustolio. ¿Por qué particularmente de esta ley y por qué no simplemente buscar hacer alguna manifestación sin esta ley, sino simplemente hacer una manifestación para que se involucren los temas ambientales en la agenda? ¿Por qué particularmente por esta ley? ¿Qué es lo que ustedes consideran que está en contra? Ser esas dos preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, Mel. Mira, hay muchas organizaciones que van como quejosas en este amparo, ¿no? Entre ellas Alianza Juvenil por la Sostenibilidad AC, Nuestro Futuro AC, ATSALAN Manantial AC y cada uno de los colectivos se dedican a cierto sector. En este caso, nosotros como AJUES nos dedicamos a temas de participación juvenil. Hemos participado en la emisión de ley de huertos urbanos en la Ciudad de México. Tenemos toda una campaña permanente en el cual asesoramos a la ciudadanía para que denuncien ilícitos ambientales. Les ayudamos, les damos asesoría. Tenemos toda una escuela y capacitaciones para que conozcan sus derechos urbanos ambientales en la Ciudad de México. Pero cada organización juvenil podría platicar de lo que se dedica según su objeto social, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos tardaríamos. Ahora, en el tema del amparo, como te mencioné, y quiero hacer énfasis, ¿cuál es el tema? La reforma se justifica en la soberanía energética de nuestro país y nosotros estamos de acuerdo con ella, pero consideramos que sí esta reforma da marcha atrás, regresa a la producción de energías fósiles y atenta contra las metas de los transitorios que ya vienen en la ley de industria eléctrica, en la ley de transición energética, la ley general de cambio climático. Pero además, debido a la reforma del 2011 en tema de derechos fundamentales, nosotros ya también tenemos acuerdos internacionales como el T-MEC y Acuerdo de París. Y el sector eléctrico es uno de los más contaminantes en nuestro país. Entonces, más allá, quiero hacer énfasis, más allá de la punta entre iniciativa privada, gobierno o partidos, como lo intenta plantear el doctor, lo que queremos plantear a través de este amparo indirecto es que nosotros como juventudes podamos exigir el derecho humano al medioambientizado en tribunales constitucionales. No es más que una exigencia en el marco de esta urgencia climática que además todas las juventudes han llevado a cabo en diversos países. ¿Cuál es nuestro medio constitucional? El amparo indirecto. Ok. Ahora, te agradezco mucho, Diego, que me aclares eso porque me ayuda a plantear la siguiente pregunta al doctor Ángel Valderas Puga. Doctor, ¿en qué, ya bien nos enseñó en qué lugar estamos? ¿Cuál es el tema con México y la contaminación? Ya eso nos lo dejó claro. Pero aquí quiero preguntarle varias cosas. La primera es, ¿México en qué grado debe de comenzar o cómo ha estado aplicando las energías renovables? ¿Qué tan urgente es? ¿Qué tan costoso resulta? ¿Cuál es el camino que debería de seguir México, particularmente en la implementación de energías renovables, energías limpias? ¿Qué tan accesible es esto para los mexicanos? Incluso aprovechar para preguntarle si efectivamente esta ley que plantea el presidente López Obrador afecta el Tratado de París, que si afecta al TEMEC, afecta, ¿qué intereses afecta? ¿Qué es lo que de verdad busca combatir esta ley, esta reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador? Y también me gustaría hacerle una segunda pregunta. Aquí Diego nos ha planteado que es complicado para los jóvenes acceder, ¿no? Hacer este tipo de manifestaciones en plo del medio ambiente. ¿Qué mecanismos existen? ¿Cómo contribuir desde la juventud? Ahora, ayúdenme usted a darle sentido a esto desde la parte más técnica. Mira, primero yo le invitaría a estos jóvenes a que se inscriban a una facultad de ingeniería, a que estudien ingeniería eléctrica cuatro años. Si están verdaderamente preocupados por el ambiente, que resuelvan dos problemas técnicos que ningún científico en el mundo ha podido resolver y que ellos deberían de saber porque va ligado a la ley de la industria eléctrica. Problema número uno, no se pueden almacenar grandes cantidades de energía eléctrica para que estén disponibles en cualquier momento. Problema número dos, las energías solar y eólica son intermitentes y se tienen que respaldar por la sencilla razón de que el viento no sopla a la misma velocidad ni en la misma dirección de manera continua y la energía solar pasa lo mismo con el sol. Un verdadero ambientalista, yo los invitaría, inscríbanse en ingeniería para que vean desde dentro a ver si es tan fácil como ellos dicen la cuestión del ambiente. ¿Por qué? Porque les hace falta documentarse más. Pareciera ser que es una cuestión de voluntad política. No, no lo es. Son problemas técnicos y científicos que no se han podido resolver. Por otro lado, hasta parece que no han leído la ley y ahora una mentira que acaba de decir aquí el abogado, pues la tengo que decir, acaba de decir que el sector más contaminante en México es el eléctrico. Pues yo le voy a presentar datos que destruyen esa afirmación. Aquí están las emisiones de bióxido de carbono en México. Ya lo había comentado, pero a lo mejor le queda más claro si ve la gráfica, si están preocupados del ambiente en México, pues dirijan, dirijan sus baterías al autotransporte. Es más o menos producen la mitad de las emisiones en México. En segundo lugar, váyanse contra los industriales y contra las empresas porque ellos contaminan con un 30 por ciento y la energía eléctrica solamente un 25 por ciento, pero repito, del 1.4. Nada más del 1.4. Es decir, yo regreso otra vez a lo kafkiano. Están preocupados a nivel mundial como si les hubiera dado el síndrome de Greta por 1.3 cuando olvidan el 99.7. Aquí está una síntesis que también no se pueden decir mentiras en espacios como estos porque tenemos una responsabilidad pública. Miren, la ley de la industria eléctrica pone en primer lugar a la energía renovable de las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Estos jóvenes deberían de saber que las hidroeléctricas están consideradas a nivel internacional como energía renovable y limpia. Segundo, se le da prioridad a otras plantas de Comisión Federal de las cuales la nuclear está considerada limpia, las geotérmicas están consideradas limpias y las de ciclos combinados y termoeléctricas nos las heredaron el PAN y el PRI porque nunca se dedicaron a construir parques eólicos o solares. Tercero, se le da prioridad a las energías eléctricas renovables e intermitentes que los jóvenes deberían de saber que están manejadas por empresas extranjeras, principalmente españolas y que las hemos estado subsidiando. Y por último, los ciclos combinados privados. Esto que marca la ley nos marca claramente. Primero está lo público y después está lo privado. ¿Cuál ha sido el resultado de la reforma energética de 2013 del PAN y el PRI? Pues subsidios por orden de 471 mil millones de pesos en cinco años. Meme, si esto lo dividimos en cinco años de aplicación de la ley, pues resulta ser que con la ley de la industria eléctrica hemos estado subsidiando con 100 mil millones de pesos al año porque los señores que producen energía solar y energía eólica no se hacen cargo del respaldo necesario y se lo echan a Comisión Federal, que es la que tiene que pagar. Las empresas españolas que producen energía eólica y energía solar o la italiana Enel pagan tarifas de porteo extremadamente bajas para usar la red de transmisión y distribución de Comisión Federal. 30 mil millones de pesos. La simulación del autoabasto. Ahora vimos que hasta Bimbo y Walmart, la primera empresa en el mundo por ingresos, también critican a la ley de la industria eléctrica. Entonces, esto yo sigo utilizando el término de que esto es verdaderamente capteano. Y sí quiero señalar una cuestión relativa a los jóvenes. Yo no sé el tipo de jóvenes que representan estas asociaciones porque yo nunca las he escuchado. El debate, ahorita que llama del parlamento abierto, no sé la edad que tenga este joven, pero todos los jóvenes que tengan 30 años tienen 13 años en el debate porque le recuerdo al abogado que el debate comenzó en 2007 cuando Felipe Calderón intentó privatizar Pemex, Comisión Federal de Electricidad. En 2009 cierra Luz y Fuerza del Centro y yo conviví con jóvenes de 18 años de edad que tienen 12 años en el debate. No sé la edad. Por último, repito, no sé con qué jóvenes tratan porque yo trato con jóvenes de 20 años de edad, de 19 años de edad y la visión es totalmente opuesta. Mis estudiantes con datos en la mano están a favor del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, están a favor de la ley de la industria eléctrica, a favor del corredor logístico de Salina Cruz y Pazacualcos, a favor del aeropuerto Felipe Ángeles, por una sencilla razón. Son jóvenes preparados que se han dedicado a estudiar a su país y tienen 20 años de edad. Entonces, que no nos vengan con cuento que los jóvenes han estado alejados ahí. ¿Qué camino seguir? Miren, la única coincidencia que tengo con el abogado es que tenemos que ir a una transición. Eso sí. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos es un recurso no renovable. Ahora, ¿cuál es el camino? Pues que no nos vengan con cuentos que México tiene que seguir un único camino, porque eso no es cierto. Eso es un dogma. Eso es un dogma de fe. Pareciera ser que el único camino que tenemos que seguir todos, absolutamente todos, es el camino que nos dictan países como España o como Italia, que no tienen petróleo, que no tienen gas. Mira, España no produce ni siquiera el 1% del petróleo y del gas. ¿Por qué el 18% de la energía eléctrica producida en España es eólica? Porque no tienen petróleo, no tienen gas. Termino compartiéndoles una diapositiva para que se den cuenta en qué mundo viven, porque pareciera ser que han estado alejados de esta tierra durante muchos años. Miren, datos de la Agencia Internacional de Energía. Aquí están. Miren, jóvenes, en los últimos 50 años, dense cuenta, no ha sido fácil la transición. ¿Por qué? Pues porque vean que el petróleo en los años 70 aportaba el 44% de la energía que consumíamos, pero sigue aportando una tercera parte. Y si nos vamos a lo que más contamina, le corrijo la plana de nuevo al abogado, no es la energía eléctrica. No sé de dónde saca que la energía eléctrica es lo más contaminante. Creo que va en sentido contrario a lo que dice la Agencia Internacional de Energía. Y que me disculpe, pero yo le creo más a la Agencia Internacional de Energía. Porque aquí estamos hablando del carbón. El carbón es el hidrocarburo que más contamina. Y sigue utilizándose el 27% y son China y los Estados Unidos. Y luego el gas natural. Miren, jóvenes, las energías renovables de las cuales ustedes tanto pontifican, aportan al mundo únicamente un 2% de energía. Si sumamos a los biocombustibles, que no he oído que hablen de los biocombustibles, estamos hablando que el 90% de la energía en el mundo viene de ahí. Y hay que saber que cambien su estilo de vida. Porque si quieren transportarse, el 92% de la energía viene del petróleo. Si quieren, en la industria, el 34% viene del petróleo, el carbón un 7%, el gas un 28% y la electricidad un 22%. Se me hace muy extraño que estos jóvenes se vayan sobre la electricidad y no toquen ni con el pétalo de una rosa a la industria que utiliza gas, petróleo, carbón. En las casas usamos gas y petróleo y en los servicios utilizamos petróleo y gas. Entonces, yo creo que no estaría mal elevar la calidad del debate. Bienvenidos los jóvenes, prepárense. Por lo que yo acabo de ver, les falta todavía mucho conocimiento del sector energético. Se están yendo a un derecho humano vago al medio ambiente. Repito, quienes más les están dañando el medio ambiente, jóvenes, son los chinos, son los gringos, son los alemanes, son los italianos, son los españoles. Vayan y reclámenles a ellos. Ellos son los que les están quitando su derecho humano. Repito, México solamente produce el 1.4% de las emisiones. Con gusto, Meme, te puedo hacer llegar estas diapositivas para que se las hagas llegar a los jóvenes, para que consulten las fuentes, para que le echen una estudiada y luego, cuando quieran, volvemos a debatir sin ningún problema. Ahí, a modo de conclusión, para ir dándole cierre a esto, hay algunas preguntas que me han hecho a través de las redes sociales y quiero aprovechar que los tengo a ambos. Primero, doctor, preguntarle, en este caso, la reforma eléctrica, entonces, ¿qué es lo que propone particularmente? ¿Es establecer un piso parejo? Es ir en contra directamente de la neta, de cómo se han aprovechado las empresas privadas, etcétera? ¿Qué propone particularmente esta reforma eléctrica? Y también preguntarle, entonces, ¿se estaría, y lo digo en serio, estaríamos exagerando a la hora de hablar de una preocupación ambiental en México? Lo digo quizás en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Que la Ciudad de México, Mexicali, ¿no? Que tomamos como ciudades muy contaminadas. ¿Serían los únicos dos ejemplos? O quizás, como Ben menciona, ¿no? Tenemos que ir encaminados hacia una transición, pero en México, en el caso aplicable particularmente a México, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para esta transición? ¿Y esta reforma eléctrica sería un inicio a esa transición? Mira, ojo, ¿eh? Ojo. Yo reté a los jóvenes que estudien ingeniería meme por una razón muy sencilla. ¿No hay una bola de cristal? Los datos que yo presenté de 50 años muestran la enorme dificultad técnica, científica y tecnológica de ir hacia una transición. Cada país meme, cada región del mundo está siguiendo un camino distinto dependiendo de los recursos que tiene. Ya señalé el caso de Francia, 72% de la energía eléctrica viene del nuclear. Noruega, 95% de su energía eléctrica viene de los recursos hídricos. México tiene petróleo, los Estados Unidos tienen carbón, China tiene carbón, Texas tiene gas natural. Cada quien utiliza para financiar la transición energética los recursos que tiene disponibles. ¿Cuándo? Es imposible saberlo. Es una pregunta que no tiene sentido. ¿Cuándo se va a resolver el problema del almacenamiento de la energía eléctrica o de la intermitencia? No se sabe. Estos jóvenes también deberán de entender que una de las cosas que más contamina en el mundo son las baterías de sus celulares, las baterías de sus portátiles, las baterías que utilizamos para escuchar, porque esas consumen litio y entre más usemos ese tipo de baterías, más litio vamos a necesitar, más mineras vamos a necesitar, contienen mercurio y otros materiales peligrosos y yo no veo que lo toquen. Síntesis meme. La ley es muy clara. Se las voy a compartir. ¿Qué propone la ley? Para que nos quede claro a todos. Aquí está de nuevo. Mira, lo que la ley propone es dar prioridad en el despacho a las energías renovables de Comisión Federal. Segundo, prioridad a las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Tercero, renovables intermitentes de particulares. Cuarto, centrales de ciclos combinados. Eso es lo que propone la ley y que se paguen los costos totales para la generación de energía eléctrica, porque las empresas extranjeras, extranjeras, y si estoy mintiendo, quiero que el joven me diga quiénes son las grandes empresas mexicanas que producen energía solar y eólica. Que me den los nombres de tres grandes empresas mexicanas que tienen parques eólicos en el extranjero o parques fotovoltaicos en el extranjero. No pagan la infraestructura, no pagan de manera adecuada el costo de la transmisión, no pagan las fluctuaciones cambiarias y no pagan lo que se debe por el respaldo de la generación de las intermitentes. Y es terminar, meme, con estos subsidios vergonzosos a empresas extranjeras, un país con 60 millones de pobres. Ahora, dado que tengo enfrente un abogado, pues yo le necesito recordar que la iniciativa del presidente es legal, legítima y democrática. Porque por este presidente joven votamos 30 millones de mexicanos. Y por Ricky Riquín Canallín votaron solamente 19. Entonces, le tengo que recordar a este abogado que cuando cambia el gobierno, cambia el sentido de las políticas públicas. Y que se lean la toma de posesión de Joe Biden, porque inmediatamente el día de su toma de posesión cambió 17 políticas públicas importantes de Donald Trump. Esta iniciativa la planteó el presidente. Jóvenes, fue aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados, fue aprobada por la mayoría de la Cámara de Senadores, igual que fue aprobada la reforma energética en 2013. No entendemos muchos mexicanos y mexicanas por qué unas leyes sí deben de valer y otras leyes no deben de valer. Ahí está el juez que dio los amparos. Su argumentación es vergonzosa desde un punto de vista jurídico, democrático y legal. Porque pareciera ser que tratan de pasar por encima de lo que decidió una mayoría de los mexicanos en 2018. Vean la argumentación del juez para que se den una idea que este juez no está pensando en el interés público. El señor Juan Pablo Gómez Fierro dice que su decisión es ventaja competitiva, que no quiere ocasionar distorsiones en el mercado, afectaciones a la competencia y al desarrollo del sector. No dañar a la libre concurrencia en el sector eléctrico y detiene una ley porque aparentemente la ley es contraria a los artículos 25 y 28 constitucionales. Es decir, la argumentación de ese juez pareciera un abogado empresarial, no parece un empleado público porque los miembros del poder judicial son empleados públicos, los mantenemos, los mantenemos muy bien con sueldos de 450 mil pesos para que nos salgan con estas argumentaciones. No seamos ingenuos, meme, no seamos ingenuos, abogado. El control, el control del casi el 40 por ciento, más del 40 por ciento de la energía eléctrica en México, generación de energía eléctrica, está en manos extranjeros y quien apoya extranjeros se llama traición a la patria. Punto. Ahora, Diego, quiero plantear contigo que traes este tema de impulsar la participación de los jóvenes. Hay un tema que me preocupa y es que hay varios foros, están estos foros C40, son foros que justamente son foros mundiales de jóvenes alcaldes del C40, que es donde siempre están constantemente buscando jóvenes de todo el mundo para que se unan a esa red. También están buscando alcaldes, están buscando a todos para que hablen y para que se generen consensos en contra o más bien en la lucha contra la crisis climática. ¿Ustedes conocen de estos foros? ¿Han funcionado? ¿Foros locales? ¿Qué le han aportado estos foros? ¿Qué le ha aportado la participación que ustedes conocen a la trinchera de la discusión por el cambio climático? Muchas gracias y muchas gracias, doctor, por todos sus comentarios tonatinados. Primero, comentar que así como nos invita a inscribirnos a una escuela de ingeniería, yo le invitaría a unas clases de derecho porque ninguna autoridad, incluido el presidente ni el Congreso, puede estar por encima de lo que mandata la Constitución y de ello depende nuestro futuro como juventud. Y por eso, como bien menciona el juez Juan Pablo Gómez Fierro, esa reforma, sin lugar a dudas, viola el artículo cuarto constitucional, el artículo veinticinco constitucional y quiero hacer mención que el Estado mexicano, más allá de las administraciones y de los partidos, porque aquí parece que el doctor está traumado un poco con los partidos políticos, esto más allá de los partidos políticos, más allá de la iniciativa privada y el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación a la crisis climática, en concordante, como ya mencioné, con el artículo cuarto sobre el medio ambiente sano. Y ello implica necesariamente diseñar e implementar una política energética que favorezca la sustitución gradual de combustibles fósiles por energías renovables. Y quiero mencionar aquí al doctor y también al auditorio que nos está escuchando, que no, por favor, no pierdan de vista, porque el sentido del discurso del doctor nos está llevando para allá. Más allá de lo debatible que puede ser la reforma, que en materia técnica él es el experto, quiero hacer énfasis. Este es un llamado, un reclamo de las juventudes para lograr un interés, un interés jurídico que con gusto también le mando la presentación y se lo explico. Ah, y por favor envíame las presentaciones porque se las voy a enviar en el caudal probatorio en este amparo cuando me den la suspensión próximamente y logremos lo que queremos lograr. Este amparo indirecto es un reclamo de las juventudes y nada más, más allá del partidismo que usted está haciendo atención. Más allá del PRIAN, que no sé por qué su generación está traumado con el PRIAN, tenemos que soltar eso y tenemos que luchar por un planeta sano, porque de eso depende el futuro de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Suelte también el tema de la iniciativa privada, de favor. Tenemos que elevar el discurso, como usted bien dice y bien sonríe. Estamos hablando aquí, el amparo indirecto que estoy mencionando y no sé por qué usted siga comentando en el tema de iniciativa privada, partidos políticos, es una organización juvenil, de juvenil ambiental, para lograr el interés en tribunales constitucionales. Si usted actualmente tuviera 25 años y va al Poder Judicial de la Federación, le desecharía el amparo indirecto por cualquier tema en derecho humano al medioambiente sano. Nosotros solo estamos buscando litigio estratégico, un litigio estratégico para que la juventud mexicana pueda acudir a tribunales constitucionales a exigir estos derechos. Más allá, ahorita podríamos seguir platicando de las reformas, de los datos que nos menciona el doctor, que le agradezco mucho también que nos envíe dichas presentaciones para agregarle al amparo indirecto y así a lo mejor abonar con la suspensión que vamos a obtener, pero es un reclamo de las juventudes para lograr el standing, que así se dice, el standing necesario en tribunales constitucionales. No va más allá y, si me permites, quiero invitar a todos los que nos están escuchando que nos sigan nuestras redes. Esto va más allá de la administración pública, esto va más allá del tema partidista. Es solo para que cualquier joven, ¿no? Cualquier joven que son menores de 30 años, según la ONU, no 30 años, y nos pregunta, ¿hace cuánto estábamos? ¿Cuándo estábamos en la primaria, en la secundaria? Es que cualquier joven logre el standing y podamos acudir a tribunales, ¿no? Es el tema y no quiero que se mueva de ahí el tema porque parece que es un tema partidista que no, para nada, queremos participar en ello. Diego, aprovechando que estamos hablando de esto, pues justamente te repito mi pregunta sobre estos foros, el Foro Mundial de Jóvenes y Alcaldes del C40. Entiendo que ustedes están mucho más enfocados en la dinámica de la participación de los jóvenes, de que se involucren en el debate y que no lo dejen ahí aislado. Eso es lo que entiendo y corrígeme si me equivoco. Pero para incluso reafirmar lo que nos acabas de mencionar, preguntarte cuántos jóvenes si tienen una métrica o si tienen alguna cantidad de cuántas personas están dentro de estas diversas organizaciones que no solamente buscarían mañana este amparo indirecto, sino que vienen trabajando en conjunto por el discurso, por el tema del cambio climático. Si ustedes obtienen algún tipo de financiamiento o no lo obtienen o cómo es que trabajan y qué hacen desde adentro. Quisiera enfocarme un poquito en eso ya para ir dándole conclusión. Muchas gracias. Sí, te comento. Los alcaldes del C40 enviaron una convocatoria a todos los jóvenes líderes de este movimiento contra el cambio climático. Invitaron a diversas organizaciones y quieren un nuevo pacto mundial ambiental. Es una convocatoria por parte de la iniciativa mundial jóvenes del C40, anunciada por el alcalde de Los Ángeles. Y si nos ha llegado la convocatoria, todavía no tenemos la métrica de los jóvenes que van a participar, pero sin lugar a dudas son instancias internacionales que casi no hay donde se nos da la voz que necesitamos. Actualmente nos estamos enfocando en el ámbito nacional a través de movilizaciones, a través de posicionamientos que también le va a hacer llegar al doctor para que se dé cuenta de lo que buscamos, más allá de su postura un poco partidista. Pero sí, es una invitación en el ámbito internacional para la juventud y estaremos ahí participando a través de los diversos colectivos. Somos, como ya comenté, más de 30 colectivos, 18 a 6 constituidas juveniles ambientales. Estaremos ahí participando para intercambiar ideas en cuanto a la mitigación y la adaptación del cambio climático. Perfecto. Y para concluir, doctor, quisiera preguntarle entonces, la reflexión, una reflexión particularmente sobre el interés de los jóvenes, el interés que se tiene para participar. Ya bien nos expuso que usted ha trabajado con ellos desde hace muchos años. Entonces, quisiera también hacerle esta pregunta sobre los foros C40, porque se habla mucho de ellos y qué han aportado estos foros. Sí me gustaría enfocarme en eso. ¿Qué han aportado estos foros? ¿Qué han aportado los jóvenes en México, en el caso México? ¿Qué han aportado a la construcción, a una transición a energías más limpias? ¿Qué se ha aportado? Y después me gustaría hacerle una última pregunta que me ha hecho la audiencia y no quisiera desaprovechar lo que está acá. Pero primero, esta parte. ¿Qué se ha aportado desde los jóvenes estas cumbres de cambio climático que abonan a la construcción o a la transición a energías menos fósiles y más limpias? Mira, voy a ser muy categórico. No han aportado nada. Es puro choro, mareador, porque ya les exhibí con datos y ve el joven, parece ser que trae un chip que repite y repite y repite lo del cambio climático, a pesar de que ya le exhibí datos, que el problema y los causantes del cambio climático no somos los mexicanos. No somos los mexicanos. Ahora, los jóvenes que han aportado, Meme, claro que sí, pero son todos aquellos jóvenes egresados de las escuelas de ingeniería, de sistemas computacionales, de ingeniería eléctrica, de ingeniería electrónica, de ingeniería mecánica, el joven debe de saber que el 70% de los ingenieros que trabajan en la generación de energía eólica son ingenieros mecánicos, egresados la inmensa mayoría de universidades públicas, del Politécnico Nacional, de universidades autónomas, del sistema TEC-NM. Es decir, sí hay muchos jóvenes que se han metido a estudiar y que están trabajando en la generación de energía solar, en la generación de energía eléctrica, que trabajan en Comisión Federal de Electricidad, que trabajan en Pemex, que están construyendo la refinería de Dos Bocas, allá hay matemáticos, allá hay físicos. Es decir, hay otra juventud que está trabajando en los hechos, en la transición. Y nada más una cuestión con respecto a las leyes. En 1997 yo me amparé contra la ley del Issste y los jueces nos dijeron que el amparo era únicamente para los que nos habíamos amparado. En 2015 miles de maestras y maestros se ampararon contra la reforma educativa. Y los jueces dijeron que los amparos eran únicas y exclusivamente para los maestros y las maestras que se habían amparado. Y ahora este juez se amparan dos mini-empresas chiquititas y extiende a todas, hayas pedido o no hayas pedido el amparo. Por último, el abogado debe de saber que los recursos de inconstitucionalidad los decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no un juez que dice que cree que aparentemente se va a afectar la Constitución. Eso lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, jóvenes de derecha tienen que aprender a la derecha nacionalista de otros países. Miren, aprendan de los del Partido Popular Español que cuando la empresa rusa Luke Oil les quiso comprar Repsol, que está en México, el líder de la derecha dijo no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas ni nuestra energía eléctrica en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Esta es la derecha española y esta es la derecha norteamericana. Cuando China National Offshore Oil Corporation quiso comprar la tercera petrolera norteamericana, UNOCAL, legisladores estadounidenses, demócratas, republicanos, diputados y senadores pararon la venta por cuestiones de seguridad nacional. Es decir, las derechas en otros países son nacionalistas. En cambio, la derecha mexicana está contentísima con esto. Vean, lo publicó el Universal el 28 de junio de 2020, Sistema Eléctrico Nacional y quien se llevó la tajada de León en los proyectos del sistema eléctrico. En anaranjado está Iberdrola, Noreste, Noreste, Topolabampo, Altamira, Altamira, Tamazunchale. Pero vean, no son cacahuates. Iberdrola, 330 mil millones de pesos. Noreste, 237 mil, 206 mil, etcétera. Oigan, jóvenes, deberían de saber que las mayores ganancias de las empresas españolas, BBUA e Iberdrola están en México. A ver, jóvenes, pónganse a estudiar, métanse a ver revista Fortune. Toda la gente de derecha ve la revista Fortune Global 500 y dense cuenta que la empresa con más ganancias en el mundo es Saudi Aramco y tiene una tasa de ganancias del 27%. En cambio aquí, las empresas extranjeras españolas, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol, Acciona, tienen tasas de ganancias del 800%. Repito, Saudi Aramco gana el 27% y es la que más gana en el mundo de acuerdo Global Fortune. Aquí, jóvenes, las empresas extranjeras españolas, díganlo abiertamente, ustedes están defendiendo a empresas extranjeras y están defendiendo esas ganancias y están defendiendo subsidio a Bimbo y están defendiendo subsidio a Oxxo. No pongan como pretexto el ambiente porque hay muchos jóvenes que sí están contribuyendo a la creación de este país y están trabajando en las grandes obras de infraestructura. Ellos sí que están haciendo cosas por el ambiente. Los jóvenes que están diseñando aplicaciones para celular, diseñando baterías, diseñando aerogeneradores, trabajando en la industria eléctrica, en la geotérmica, en lo nuclear, ellos sí que están aportando a este país. Que no les dé vergüenza, pues simplemente si van a defender a los extranjeros, pues díganlo abiertamente y ahí manejamos el debate. Pero no pongan como pretexto el ambiente. Yo creo que la juventud mexicana puede hacer más que importar ideas del extranjero. Ya les exhibí cómo los españoles, a diferencia de jóvenes mexicanos, la juventud española no permite que extranjeros manejen su sector energético, ni petróleo, ni electricidad. Y los jóvenes alemanes y los jóvenes norteamericanos, jóvenes canadienses, no permiten que extranjeros manejen su sector energético. Afortunadamente, la juventud en México es más amplia que estos grupos que usan el ambiente para defender empresas extranjeras y que no saben ni por qué las están defendiendo. Y todavía el abogado me debe el nombre de tres empresas eléctricas mexicanas que produzcan energía eólica y solar y que tengan campos eólicos y de energía solar en el extranjero. Que me digan los tres nombres de esas empresas mexicanas porque no me ha dicho nada. Doctor, aprovechando esto porque ya estamos al cierre de este espacio, bueno, de este segmento. Hay una pregunta que le dije que quería aprovechar que lo tenía acá y es el cambio de horario. Hay muchas personas que me han dicho que por qué no se ha promovido que se elimine el cambio de horario, que no ha servido de nada. Entonces yo le pregunto, ¿el cambio de horario ha servido, no ha servido o qué pasa con el cambio de horario para también, digo, aprovechando darle sentido a lo que muchas personas aquí nos han preguntado? Mira, si ya te diste, cuéntameme, los que somos matemáticos e ingenieros nos manejamos con datos, no con ideas preconcebidas. El cambio de horario viene del norte, viene de países que tienen menos luz en invierno. Para ellos es imprescindible el cambio de horario para el ahorro de energía eléctrica. Ya lo vimos ahorita con la onda Gélida en Texas, 70 muertos de hipotermia en Texas, por la falta de gas natural, donde aprovecho para decir al abogado si supo que tronaron feamente todos los campos de generación de energía aólica en Texas, porque además se congelaron los gasoductos, se cancelaron las turbinas, no sirvió de nada. Entonces, ¿qué sucede, Meme? Que los países del norte, Europa del norte, Estados Unidos, Canadá, son los que promovieron el cambio de horario. Y te recuerdo que en México el cambio de horario lo promovieron las empresas y los bancos para tener la misma diferencia de horario constante con los países europeos. De otra manera, de otra manera, tendríamos una parte del año una diferencia de siete horas y otra parte del año de ocho horas, que es como era antes. ¿Qué es la clave, Meme? El ahorro. ¿Nos ahorramos dinero con el cambio de horario? Vale la pena. Los países del norte lo tienen bien determinado. Sí se ahorran energía. Y los países que estamos más al sur, pues tenemos que comparar si te ahorras energía o no te ahorras energía y también lo que se pueden ahorrar las empresas. Yo no estoy en contra de las empresas absolutamente. Me queda claro que muchas empresas para hacer negocios, intercambio de acciones, inversiones en el extranjero, pues tienen que comunicarse con Londres, con Sydney, con New York, con Toronto. Eso me queda claro. Entonces, es cuestión de costo-beneficio. Sé que nos causa un poco de malestar, pero es una cuestión de costo-beneficio. El objetivo central del cambio de horario es el ahorro de energía eléctrica, específicamente energía eléctrica. Pues con eso me despediría. Yo les pediría a cada Diego que si quieres algo decir para concluir o hacer algún llamado, pues adelante y después ya cerraríamos con alguna reflexión adicional que quisiera hacer el doctor Ángel Valderas. Diego, ¿con qué nos despedimos? Muchas gracias, doctor, por todas las consideraciones. Primero quiero mencionar que esta generación debe luchar contra estos falsos debates y dicotomías sumamente falsas entre izquierda y derecha. Este movimiento es un reclamo de jóvenes para jóvenes, que busca tener ese interés para exigirle a nuestros tribunales el derecho humano al medio de medicina para las presentes y las futuras. Mencionar a todo el auditorio que nos siga en nuestras redes, que los mantendremos al tanto, que es un reclamo legítimo, que no hay iniciativa privada atrás de nosotros, que como ya mencioné, no es una cuestión de izquierda o derecha y que mañana presentaremos este juicio de amparo indirecto después de la movilización en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr lo que ha logrado, como bien dice el doctor, las juventudes en otras partes del mundo. Cada juventud en su respectivo país está luchando para que los gobiernos adopten política pública para la mitigación y la adaptación del cambio climático y pues agradecerte muchísimo este espacio. También al doctor por este intercambio de ideas y espero sus láminas para agregarlo al amparo indirecto y nos abone en la suspensión definitiva que vamos a lograr. Muchas gracias y saludos a todos. Doctor, cierro con usted este segmento. ¿Qué reflexionamos para cerrar? Una reflexión, mira, como siempre quiero terminar con un dato preciso. Aquí está el costo de la reforma energética del PRIAN. Por más que el joven diga que no es partidista, todos los mexicanos sabemos que en los últimos 30 años gobernó el PRI y el PAN y tomaron decisiones públicas. Meme, en 2013, diciembre de 2013, día negro en este país, mes negro, se aprobó la reforma energética de Peña Nieto con apoyo del PRI, del PAN, del PRD, con la derecha mexicana apoyando esto. Pemex tenía una balanza comercial de superávit hasta el 2015. Ve nada más la caída en los ingresos y para mí esta es la mejor evaluación de la reforma energética del PRIAN. Pasamos de tener un superávit de 20 mil millones millones de dólares al año a tener un déficit de 4 mil millones. Es decir, la reforma energética de PAN y PRI nos dejaron, le quitaron a este país 24 mil millones de dólares al año. Miren, yo le diría al abogado, dese una vuelta por España y por Italia y todo mundo le va a decir que el PSOE es de izquierda y que el Partido Popular es de derecha, que Podemos es de izquierda y si va a Grecia, Sirica es de izquierda. Y le van a decir que Ángela Merkel es de derecha. Ahora, si no tienen empresas extranjeras detrás que les estén pagando, pues qué envidia, les están trabajando gratis. Ojalá yo tuviera gente que me trabajara gratis, pero no es así. No hay que espantarse, son dos visiones distintas de país. Hay grupúsculos que defienden el interés privado de unos cuantos y, peor, extranjeros. Y ya vemos mexicanos nacionalistas que queremos que la juventud mexicana trabaje en México, no bajo las órdenes de extranjeros, que se desarrolle la ingeniería mexicana. Yo le preguntaría al joven, se lo dejo de tarea, que me diga cuántas licenciaturas de ingeniería eólica e ingeniería mareomotriz e ingeniería solar abrió el PAN y el PRI en los últimos 30 años. Y que luego nos comparta la información para ver si es cierto que los gobiernos anteriores le apostaron a las energías limpias y renovables. Todo con respeto, meme, abogado, creo que te llamas Diego. Yo debato así, soy enfático, estoy acostumbrado a ser así, pero te respeto, respeto tu lucha, tienes todo el derecho de seguirla, pero lógicamente los debates son así. Meme, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a Diego. Muchas gracias por aquí vamos a estar. Y bueno, pues creo que es elevar la calidad del debate y que esos foros que señalabas, pues aprendamos, todo mundo aprendemos de escuchar a los demás. Si los mexicanos, meme, aprendemos más a escucharnos, yo revisé las cuentas de Oxxo, los argumentos de Bimbo, he leído los argumentos de Iberdrola, de Acción, etcétera, porque trato de entender, ya que no me convenzan, es otra cosa. Pues yo les agradezco a ambos, al doctor Ángel Valderas Puga, le mando un abrazo muy grande también, Diego, pues estaremos pendientes de cómo avanzan y pues les agradezco a ambos. Un abrazo. Gracias doctor, un abrazo. Adiós, buenas noches. Pues ahí lo tienen amigos, ustedes me pidieron mucho que tuviéramos este tipo de debates, yo les he dicho en más de una ocasión que yo experta en temas de energía no soy, nunca me he especializado en eso, pero sí creo, y algo que siempre he puesto sobre la mesa, es que no solamente en el tema energético, sino en muchos temas, se intentó primero, se pusieron la bota y luego se pusieron la calceta, entonces brincamos del A, estábamos en A y nos brincamos a la Z como queriendo hacer que podíamos cumplir con los requisitos de otros países o como que siempre queriendo cumplir con lo que otros países decían y hacían. Y así como ha ocurrido en el tema energético, ha ocurrido con muchas empresas y lamentablemente perdemos la noción de lo que México representa, perdemos la noción del territorio mexicano, las características mexicanas, todo queremos voltear y copiárselo a otro país porque lo implementó y bueno, como ellos les funcionó, nos debería de funcionar a nosotros. Ustedes saben que yo no creo en eso, hay muchas ideas que bien podemos tomar como inspiración y tropicalizarlas podrían funcionar o no, pero nunca, y lo digo en serio, nunca podemos pasarnos por el arco del triunfo lo que ocurre en el territorio mexicano, ni la sociedad, ni la cultura, ni la geografía, ni las necesidades, ni la producción, nada. Y eso es algo que particularmente en tiempos pasados, en administraciones pasadas, se hacía. Hoy estamos buscando de alguna manera revertir los efectos negativos de estas reformas que aparte nos vendieron muy mal, no nos informaron de que eran, no nos informaron puntualmente que eran, nos dijeron va a bajar la luz y nunca vimos que bajara la luz, por ejemplo, con la reforma energética. Y así como ha ocurrido con la reforma energética, ha ocurrido en el sector salud, ha ocurrido prácticamente en todos lados. Se ha buscado el camino fácil que sean empresas privadas las que lleguen y hagan la chamba porque resulta más fácil que ellos se hagan, hagan el trabajo, que ellos vengan a explotar nuestros recursos y también ha sido mucho más fácil que se lleven ese dinero dejándole una comisión muy jugosa a los políticos. Y digo, creo que el ejemplo más claro es el que Felipe Calderón se convirtiera en empleado o trabajara o socio o accionista o qué sé yo, de Iberdrola. Entonces, ejemplos como ese son los que nos hacen pensar el camino en el que estamos. Y para cerrar, particularmente creo que el ejemplo más grande es, nos quejamos mucho de la reforma que plantea el presidente López Obrador, la reforma eléctrica, con el argumento de la soberanía nacional. Pero no han dicho nada sobre Estados Unidos que quiere nacionalizar la industria energética que está privatizada ya en una, prácticamente al 100%, privatizada la industria eléctrica en Estados Unidos y ahí no dicen nada. Eso es algo que también tenemos que mencionar e insisto, este espacio es para que ustedes se generen su opinión y debates como estos vamos a tener muchos más. Yo no tengo mucho que opinar al respecto más que en esta editorial porque pues no soy experta en varios temas y por eso para mí es importante traer a los expertos y a aquellos que se contraponen para que ustedes conozcan los argumentos y que al final este sea un espacio de debate, de debate público. Así vamos a dejarlo, un espacio de debate. Gracias. 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 Gracias.